Bienvenidos sean todos ustedes a la información del día de hoy, 3 de noviembre de 2021. Marco Cortés acepta en un audio que el PAN solo puede ganar una de las seis elecciones de 2022. Así es, el presidente de Acción Nacional reconoció en una reunión con líderes de su partido que solo pueden ganar en Aguascalientes. Hasta ahora no ha desmentido ni confirmado la grabación el dirigente. En un audio dado a conocer en el noticiero conducido por Claudio Ochoa Huerta en Latinos, el líder de Acción Nacional prevé que el PAN solo puede competir en Aguascalientes. Por otra parte, en la reunión que se había llevado a cabo con líderes de su partido, el 25 de septiembre, el oriundo de Michoacán manifestó que está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. Escuchemos que fue lo que Marco Cortés dijo. No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes de ganar es Aguascalientes y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Con esos amigos, ¿pa' qué quieren enemigos en el PAN? Tirando toalla en cinco de los seis estados que renuevan gubernatura el próximo año. Es Marco Cortés, el líder nacional del PAN. No hay más, está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes de ganar es Aguascalientes. Ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. Fue lo que dijo Cortés a poco más de ocho meses de que se lleve a cabo el proceso electoral. Diferentes medios de comunicación ya han dado a conocer esta nota y los comentarios en redes sociales no se han hecho esperar. Diferentes líderes de opinión, influencers y periodistas han estado recibiendo esta crítica que está haciendo Marco Cortés hacia su partido, partido que él mismo dirige. Ante esto, el ex gobernador de Querétaro, el panista Francisco Domínguez, criticó el entreguismo del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pues reconoció que el partido solo tiene oportunidad de ganar una de las seis elecciones a gobernatura que se llevarán a cabo en el 2022. La nota dice lo siguiente. Domínguez Servién expresó en Twitter que en política la derrota anticipada es entreguismo, por lo que el PAN debe sacudirse la mediocridad. Las oposiciones son poderosas en el país. Hay más personas con nosotros que contra nosotros. Acción Nacional debe sacudirse la mediocridad. Es el momento de una diálisis para darle talento, valentía y empatía. Nueva vida fue lo que sostuvo el ex gobernador de Querétaro. La nota sigue diciendo. La víspera se filtró y difundió un audio en el portal del Latinos, como ya se los mostramos, en el que el recién electo líder nacional panista anticipa la derrota de su partido en cinco de las seis gobernaturas que se disputarán el año próximo, ya que prevé que sólo puede competir en Aguascalientes. Citan una vez más lo que dijo Cortés Mendoza en este audio y sugieren lo que ya les hemos dicho, que no se ha salido aclarar estas aseveraciones, las cuales se realizan durante una conversación que habría tenido lugar el 25 de septiembre con figuras políticas del partido. El audio, asegura el financiero, fue filtrado a ocho meses de que se realice el próximo proceso electoral, como ya lo habíamos mencionado, y luego de las elecciones intermedias en las que Morena arrasó con 11 de 15 gobernaturas que se disputaron en junio pasado. Por otra parte, cabe recordar que Cortés Mendoza invitó el 1 de octubre al exgobernador Francisco Domínguez para que se integre como responsable territorial en Durango, Hidalgo, Oaxaca o Quintana Roo para juntos enfrentar las difíciles elecciones del año entrante. El exmandatario estatal rechazó la invitación y dijo Agradezco, pero me veo obligado a declinar por anticipado. Cumplí con mi responsabilidad en Querétaro. El presidente del CEN debe cumplir con la suya. Ganar elecciones, rendí cuentas a la gente. Marco deberá rendirlas a la militancia. Otros medios de comunicación también están dando a conocer esta nota. Audio de Marco Cortés con derrota en elecciones de 2022 genera reacciones en el PAN. En las elecciones del próximo año estarán en juego seis gobernaturas de las cuales el PAN solo tiene oportunidad en Aguascalientes, según un audio filtrado del dirigente panista. Todo esto es de lo que se está hablando acerca del audio que se filtró en donde se muestra Marco Cortés reconociendo que para 2022 solo tiene oportunidad de ganar la gobernatura en Aguascalientes. Poco a poco el terreno por parte de la oposición se está pues cediendo y el movimiento morenista cada vez ganando más terreno en nuestro México, en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que opinas acerca de este tema? En otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no se cultiva el chayote en alusión a la compra de medios o reporteros para el sesgo de la información. Luego de que un periodista enfrentara al presidente y le dijera nos están acusando de recibir dinero para ponernos de pechito, como se dice popularmente y dejarle entonces en bandeja de plata los comentarios que usted, el señor presidente, pues responde en sus conferencias mañaneras. Esto fue lo que se vivió en la mañanera del día de hoy. Nosotros no repartimos sobres, ya no hay chayote, se acabó con el cultivo del chayote para sobornar, se cultiva mucho chayote en Veracruz, que sí, conozco zonas chayoteras, en Veracruz y en otras partes. Además, el chayote es muy sano, es un buen alimento, no contiene grasas, es muy saludable, más que nada tiene líquidos, agua, básicamente, y es muy sabroso, suculento el chayote. Pero el que se le daba a los periodistas ya no se entrega, entonces es una calumnia. ¿Qué es lo que pasa? Se está llevando a cabo una transformación en México y se está acabando con la corrupción, se está desterrando la corrupción. Por eso es una vil calumnia lo del periódico Reforma. No hay que molestarse, hay que entender el fenómeno. Bueno, había una banda de malhechores que dominaban en México, tenían tomado el gobierno y eran influyentes, pseudo-intelectuales, dueños de medios de información, periodistas, una pandilla de rufianes. Entonces, como ya no hay chayote, pero no se permite, que eso es lo que más les molesta, el atraco, porque no tenían límite, se dedicaban a robar, a sacar. Estoy hablando de los de arriba, de los que yo llamo delincuentes de cuello blanco. Entonces, ahora están muy molesto. El Reforma es un periódico que protege a la oligarquía de México, a los traficantes de influencia, es el principal protector del padre de la desigualdad, de México moderno, Carlos Salinas de Gortay. Entonces, trae una campaña en contra de nosotros, pero no es sólo el Reforma, pues es el Universal, que también recibía dinero del gobierno, bastante. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una postura muy firme sobre los medios alternativos, ya que ha mencionado que la apertura de estos no debe ser causa de rivalidades entre los distintos medios y llama constantemente a la no confrontación. No hay que pelearse porque se está dando un fenómeno también natural de cómo hay la participación emergente de las redes. Entonces, los medios, vamos a decir convencionales en algunos casos, no en todos, tienen celos y sentimientos, o sea, los medios tradicionales, las televisoras de toda la vida están pues presentando celos y sentimientos en contra de los que hacemos la información más digerible y más palpable para todos los mexicanos. Los medios convencionales tienen celos y sentimientos, es lo que ha dicho el presidente de la nación. Asimismo, el Ejecutivo recalca constantemente que en su gobierno no se va a censurar a ningún periodista o medio de comunicación, incluidos los influencers, youtubers, tuiteros o cualquier usuario de medios digitales. ¿Qué es lo que piensas acerca de este tema? Déjame un comentario, me interesa mucho saber tu opinión. Te invito a que te suscribas a Detrás de los Famosos Notamex y Mexicanos con AMLO. Comparte este y todos los videos que hacemos para ti y activa la campanita para que te intereses antes que nadie cuando subamos un nuevo video. Tú y yo nos estaremos viendo el día de mañana o antes, si es que pasa algo que contar en nuestro mágico México. Bye.